Música Le pusieron una trampa en la que el Tommy cayó El gobierno americano a la prisión lo mandó Pero luchó como fiera y ya la corte venció La vida hay altas y hay bajas, aprendes a tropezones Hay que cuidarse de espada para subir escalones No te confíes ni en tu sombra y te sobran pantalones Con astucia y con talento sigues abriendo caminos Manejando un perfil bajo, aflojando tu destino Poniendo siempre tu ejemplo como todo un gallo fino Música Con paciencia y con cautela, el solo caza a su presa El Tommy es muy sigiloso, trabajando con destreza Es muy humilde y sencillo, y su gente lo respeta Muy sagaz y precavido, en toditas sus maniobras Porque no falta el cabrón, que quiera hacerle mal obra El navega donde quiera, pues huevos tiene y le sobra Música Un hermoso escapulario, siempre colgando en su pecho Con la imagen de Maldefe, el santo que lo protege Gracias le da por cuidarlo, se lo agradece mil veces Música Sigue escalando en la cima, luchando por su familia Solo quedan los recuerdos, de aquella trampa tendida Se pasea muy tranquilo, recorriendo la Florida Cien por ciento calentano, aunque nació en la Florida Es herencia de sus padres, los que le dieron la vida Nacieron allá en Guerrero, su padre y madre querida Música 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 Música